Buenas gente que javara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Christian y estoy aquí antes que nada para dar las gracias a todos los que por Twitter han colaborado en que alcanzáramos los 50 retweets y este concurso si hiciera posible. Estoy hablando del concurso de esta copia de The Last of Us remasterizado, ya sabéis la versión de Naughty Dog de su GOTY del año pasado, su versión para Playstation 4, ya sabéis 1080p, 60 frames por segundo, esto no es Equipo One, Trollface. Pues nada, ya sabéis, si la queréis, lo de siempre, like a este vídeo, dejar el comentario, explicar más o menos por qué queréis este juego, podéis ser tan fácil como queréis un juego gratis o ya lo tenéis en Playstation 3 si queréis probarlo y ver las diferencias. Y nada, like, suscribirse, comentario y ya está. En cuanto tengamos 100 likes en el concurso, pararemos el concurso y elegiremos al ganador o ganadora. Mucha suerte a todos y ya sabes, te puedes llevar de las sofás Playstation 4, cada vez más juegos. Hasta luego, gracias por seguirnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.